Sausse 90 es un marinero que desde hace algún tiempo viene documentando misteriosos encuentros con lo que para muchos son sirenas reales. Todo empezó una noche cuando una o varias criaturas marinas trataban al parecer de comunicarse con él. A lo largo del tiempo Sausse ha compartido muchos videos, pero lo que le da credibilidad a su caso, es que la mayoría son transmisiones en vivo, donde no hay forma que él pueda estar engañándonos. En uno de sus últimos videos, él nos muestra algo diferente, ya que las criaturas no solo tratan de vocalizar algo, y es que esta vez, logró captar un vistazo del ser. Sé que no es la primera vez que presento el caso de Sausse, y es que sus aventuras en alta mar, son una fuente inagotable de misteriosos eventos. ¿Por qué si te fijas bien, realmente hay algo ahí, si no es una sirena, entonces qué es esto? La mayoría de los espectadores de Sausse, están de acuerdo en que hay algo, y lo que sea que es, parece querer mostrarse solo con él, por más extraño que parezca. Un joven y su familia, estaban de vacaciones en Savannah, Georgia, una de las ciudades más embrujadas de Estados Unidos. Ellos decidieron incluir en su tour, un cementerio que también es conocido por las múltiples apariciones captadas por los visitantes. Mientras la familia recorre el cementerio, el joven va grabando cuando algo llama su atención, porque logra ver a un niño extraño y pálido, entonces decide seguirlo con la cámara. El niño se eleva hacia un árbol, luego salta hacia abajo, y simplemente desaparece detrás de una tumba. El joven no da crédito a lo que acaba de ver, y deja de grabar. Este video se considera como real, ya que fue analizado por expertos en efectos visuales, y de acuerdo con ellos, no hay señales de edición o manipulación. La siguiente historia fue compartida en Reddit, por un par de amigos quienes decidieron explorar un camino de túneles, cerca a un río, en Colorado, Estados Unidos. Ellos se embarcaron en su aventura equipado solo con una linterna, es así como encuentran una serie de largos pasajes subterráneos. Mientras se abren paso en los misteriosos túneles, su conversación es interrumpida, por gritos espeluznantes, inquietantemente parecidos al llanto de una mujer, poco después, se encuentran con una criatura pálida y desconocida, la cual describen como aterradora, y por supuesto, nunca habían visto algo parecido. De acuerdo con ellos, su primera reacción fue salir corriendo por sus vidas, y no pensaron en grabar, es así como poco después, decidieron volver al mismo túnel, y recorrer el mismo camino, esta vez con cámara en mano, y más tranquilos. Cuando pensaban que nada iba a ocurrir, de repente, algo se escucha en la distancia. Estoy realmente no estoy enganza a esto. I don't know what that was. I can't take a breather. 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 This is a small extract from a paranormal exploration that lasted a night. The investigators team is about to enter a church in ruins in the city of Nottingham in the United Kingdom. The explorers are recording the outside of the church before entering to spend a night there, when, without realizing, they captured the best of the night before even entering. While they were walking through one of the walls of the stone wall, it is possible to see a tenue apparition moving, as if they were moving, in the interior of the church, from right to left, before disappearing. And for those who believe that it is only the reflection of the window, that is impossible, since the church is so deteriorated, that the windows have no concrete, they are only ruins of what one day was. The next video was recorded by a man from Germany. He was always interested in the paranormal, and used to play a Ouija, only for fun, and as we know, he should not do that. Maybe this explains the motivation of this man to do the following. He traveled to the native city of Annalisa Mitchell, who was known for the movie, The Exorcism of Emily Rose, because this movie was inspired by the life and death of Annalisa. So he comes to the old house where the exorcisms were made, but he discovered that he had been destroyed. However, he found a basement in the area, which was still intact. Then he comes to the place, and perhaps, he acquired his death, and captured something outside of this world. The Exorcism of Emily Rose The Exorcism of Emily Rose Of course, that it could only be someone, but if there is something inquietante with the way in which he comes in, and given the history of this place, it could be possible that it could be something supernatural, that it could still live in the area. The Exorcism of Emily Rose It could also be seen by someone constantly standing there, but there was no one, they never saw or caught anything. Until that finally, one day, that, was made visible to the camera. ... ... ... ... Desde detrás de los arbustos, una figura traslúcida se materializa. A todas luces, la figura tiene forma humana, y como podemos ver, mientras más se mueve, es más notorio la naturaleza paranormal de la entidad. No se conoce la fuente original de este video, y aunque es bastante corto, y la calidad no es la mejor, no por eso deja de ser perturbador. Una grabación de cámaras de seguridad, que involucra a un gato, una posible casa embrujada, y una entidad con tanto poder, capaz de lograr manifestaciones, que solo habrías imaginado ver en una película de terror. Una fuerza invisible, levanta al gato, pero, ¿cómo es posible? Hasta el día de hoy, el debate sobre la autenticidad de este video sigue abierto, aunque fue grabado hace años, cuando no era tan fácil, ni común generar videos con efectos, aún así queda la duda, ya que, ¿qué tipo de entidad paranormal, puede tener el poder suficiente para hacer algo así? Y por supuesto, cada quien es libre de creer lo que quiera. La siguiente es una grabación de cámaras de seguridad, la cual fue captada en un barco. El barco en cuestión se encontraba en la costa, vacío y esperando para navegar. Lo que vemos es una grabación hecha en total oscuridad, al principio aparecen algunas extrañas orbes de luz, lo cual ya es inusual, pero lo que sucede a continuación, es incluso más desconcertante. Una nube negra aparece de la nada, y de la nube negra se forma una persona que parece ser un hombre, así de extraño es este video. El hombre se mantiene en la misma posición por un instante, y luego vuelve a formarse la nube negra, y desaparece en ella. Ninguna cámara captó al hombre entrar o salir del barco, y los tripulantes están seguros que esta es una manifestación fantasmal, y no es de extrañar, ya que los marineros suelen contar muchas historias de terror. Y si esta es un alma atrapada en este barco, posiblemente sea algún antiguo marinero. A veces nuestras mascotas pueden sentir o ver cosas, que nosotros no podemos, y estoy seguro que a más de uno le ha ocurrido, ver a su mascota alterada o en estado de alerta, por algo invisible a nuestros ojos. El perrito del siguiente video, a pesar de ser pequeño es protector, vemos como a lo largo del metraje, el can no baja la guardia mientras su dueño graba el momento, entonces en un punto del video, sucede algo muy perturbador. De la nada, se puede ver una bola naranja saliendo desde debajo de un mueble, lo cual es bastante extraño, ya que, has visto el pequeño espacio que hay debajo de ese mueble, nadie, ni siquiera un niño podría esconderse ahí. Entonces, quien o qué, rodó esa bola, y más importante, al parecer quien movió la bola, era quien tenía al perrito alterado, ya que la atención del can, pasó de mirar a la nada, a debajo de ese mueble. La cantante y actriz Jimena Barón, compartió una experiencia bastante aterradora que ocurrió en la casa de una amiga. Jimena estaba visitando a una vieja amiga. Ella nos cuenta como nunca antes se había encontrado con algo así, mientras visitaba su casa. De acuerdo con ella, estaba sentada en el patio trasero, cuando de repente siente como alguien agarra su hombro, ella inmediatamente se levanta y da la vuelta para ver quién es, pero no hay nadie allí. Ahora este incidente no se ve tan extraño, pero es el video en sí lo que lo hace tan bizarro. Fue después de revisar las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, que Jimena quedó aterrada. Si le damos suma al video, se puede ver unos dedos tocando su hombro. Es difícil ver al principio, pero deteniendo la grabación a tiempo, se puede ver unos dedos extraños. Lo que lo hace aún más espeluznante, es que Jimena se para rápidamente, por esta acción, podemos ver que no había nadie detrás de ella. Esta extraña figura oscura, fue grabada en un bosque, al parecer es un animal, por cierto, bastante inusual. El supuesto animal se congela, cuando dos animales salvajes se acercan a él, entonces, para asombro de quien graba, y la audiencia, parece cambiar de forma, en frente de los animales salvajes, que solo miran extrañados. El supuesto animal se congela, cuando dos animales salvajes, que solo miran extraños, y la audiencia, parece ser de LA. No se tiene encendido, si sacan los animales, que solo miran extraños, que solo miran extraños. No disculpa a las a sentencias de hvorac Nope, si che interrumpen a él, pero la falta de cuta. Les expansius de verdad, la semana te pone sucede esa hija. El supuesto animal asegurada, cuando hemos visto la naturaleza. Dos animales de asombro de a ella ¡Vamos! Talía que sonaurais fasteras misterioso, que sea así, sea MUCH! ¡Gracias! 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 El canal Black Story Horror se embarcó en una investigación él solo, a petición de uno de sus seguidores, él se encuentra en una famosa autopista de la ciudad de Tokio, Japón. Esta calle es conocida por su siniestra historia, ya que es un punto constante para accidentes de tránsito, que en su mayoría tuvieron un desenlace fatal. Los locales afirman que esto es culpa de una presencia, que aparece con la única intención de espantar a los conductores y llevarlos a perder el control de sus vehículos. Con toda esta información, Kuro inicia con un recorrido por la calle y alrededores. torturas, pero el Ya, ya está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Él logra verlo a través del reflejo del espejo, pero cuando da la vuelta conmocionado, no hay nadie. Además, podemos decir que lo hace bastante rápido, no dando chance a que lo que sea que es, se esconda. Es como si simplemente se hubiera desvanecido en el aire. Después de este extraño encuentro, Kuro decide que tuvo suficiente, y sale despavorido de esa misteriosa calle. ¡Suscríbete al canal!